¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, ¿qué me tengo que inventar? Para hacerme peor, empecé por las espinas Nunca lo escribí en un papel Y nunca lo ha cantado mi voz Y tú ahora me preguntas qué hacer Y yo, y yo, que siempre voy detrás del error Pues vais poniendo un poquito más para arriba, ¿vale? Sí, estamos entrando en Paleolítico Vivo y aquí están pasando la puerta salvando el pastor eléctrico ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, ¿qué me tengo que inventar? Para hacerme peor, empecé por las espinas La vida es algo que hay que morder Y en cada boca tiene un sabor Mis huesos no los tapa mi piel Por eso siempre digo que no Perdona, tengo cosas que hacer Que aún me queda media vida A encontrar la melodía ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 And you're singing me songs Thinking this is a life And you wake up as far as lower And your head comes Through stars Where ya gonna go Where ya gonna go Where ya gonna sleep tonight ¡Gracias! 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 Nacho, perdona, déjame que no me lo quiero perder porque es que... ¡Bueno! 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 Lo he hecho muy bien. Esa misma idea practica como otra. Tenéis que buscar siempre el equilibrio. Más información www.mosdorpeck, la unión y jolanda. Más información www.mosdorpeck.com ¡Gracias! ¡Más información en la피a! La Rilla de la Comunidad ¡Venga, Légolas! Mirad, los que no hayáis participado con la otra, que no me da tiempo, igual. No, no has hecho esto. Yo no te vi. Vamos. Venga, cuando quieras. A la yugular de Hilton Tunes, venga. Con calma, eso es maña de mano. No es vuelta. Voy a gritar o suyo. Ayuda, apá, sí. Apapó por encima. Hoy no cenamos, gracias a ti. Venga, a ver si Diego lo arregla. Sí, ahora no vayas, además. A ver si vamos a cenarte aquí. I'm still believing you walk through my door. You'll reach for me and I'll know it's for sure that I'll give all the love in the world. No. No. Lukey. ¡Tapi! 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 Puedes cantar, bailar, todos los rituales que queráis. Una vez que tenemos el juego, sea con esta técnica o sea con otras masas. Ya hay un mito. Ahí está. ¿Veis que hay humo allá? Ahí, ahí, ahí. Ya huele además, huele a madera. En el principio si hay humo es que te hace el sano abrazo, ¿vale? Ya tendríamos que estar igual. Aquí hay humo. Aquí hay humo. Esta es nuestra evolución biológica, el aparato digestivo, también por ejemplo a matar bacterias. El caso también, por ejemplo, de el agua, potabilizarla, y tú tomando adelante. La cerámica que hemos visto antes, incluso la metalúrgica que he citado aquí, pero si yo en el juego alguno la parte más importante de todo lo que estamos puntualizando es el conocimiento de todo lo que le rodea. Y ese conocimiento se comunica. Por ejemplo, como decía la profesora, aquí, alrededor de un millón de años, estamos en una pequeña familia de trinitacios comunicando. Igual que los abuelos con las otras barcoas, aumentan la evolución de la familia, aquí hemos hecho la evolución y el conocimiento de nuestras familias, superfamilias de todos los niños. Así que el verdadero motor de nuestra evolución humana que es la social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!